¿Cómo comenzó la guerra de la independencia en España? Francia, España y Portugal. Napoleón Bonaparte fue coronado emperador francés en 1804. Su afán era controlar Europa, así que fijó la vista en España, ya que era el acceso al Mediterráneo y además tenía varias colonias. Decidió que este país sería uno de sus objetivos fundamentales. ¿Y qué pasaba aquí mientras tanto? Carlos IV reinaba en España. Sin embargo, nunca se interesó por temas de gobierno, por lo que su mujer, María Luisa, se encargaba de la política. Junto con la reina, el primer ministro Godoy manejaba el reino. Se decía que además de político, era amante de María Luisa, por lo que nunca cayó bien en la corte, que empezaba a verlo como un estorbo. Los reyes tenían un hijo, Fernando, que para los cortesanos descontentos era la mejor opción para sustituir a sus padres y por tanto para alejar a Godoy. Consciente de esta situación, Napoleón trazó un plan. Habló con Godoy y le convenció de que conquistaran Portugal juntos y que se dividieran el botín. Su idea, en realidad, es que entraran en España soldados franceses para conquistar no solo Portugal, sino también España. Godoy cedió, lo que aumentó el malestar en la corte. Y de la corte pasó al pueblo. Los españoles se encontraron con un país dirigido por el amante de su reina, que encima dejaba entrar a las tropas enemigas. Godoy advirtió el descontento popular, por lo que propuso a la familia real que abandonara el país para exiliarse en América hasta que todo hubiera acabado. Antes de partir, debían parar en Aranjuez y luego en Sevilla. El pueblo se enteró del viaje de los reyes y eso fue la gota que colmó el vaso. Se produjo entonces el motín de Aranjuez y a Carlos IV no le quedó otra opción que abdicar a favor de su hijo, el ahora Fernando VII. Mientras tanto, Napoleón seguía pendiente del desarrollo de los acontecimientos y decidió tratar con ambos bandos. Primero habló con Carlos IV y le convenció que la renuncia durante el motín había sido nula y que debía reclamar sus derechos reales. Él le ayudaría a cambio de que colaborara con la causa francesa. Por otro lado, propuso a Fernando VII reunirse con su padre en Bayona para solucionar así sus diferencias. Cuando ambos estuvieron allí, Napoleón persuadió a Fernando para que devolviese la corona a su padre, a cambio de un castillo y de cuatro millones de reales al año. El rey volvió a ser Carlos IV. Entonces, Carlos IV cedió el reino a Napoleón, haciéndole nuevo monarca de España. Finalmente, éste pasó la corona a su hermano, José Bonaparte. Con estos movimientos, Napoleón había conseguido su objetivo. Tenía a España en sus manos. No contaba, sin embargo, con el poder que iba a acabar con el dominio francés en España. El pueblo que se rebeló contra los tejemanejes políticos y reivindicó sus derechos como país.